Este es el objetivo de esta feria, que la investigación, el desarrollo y la innovación de las entidades del Sinaí se presenten de forma unida ante la sociedad y ante el tejido empresarial navarro, que en definitiva es quien debe convertir vuestro trabajo en verdaderas oportunidades de negocio que generen prosperidad. Espero que en esta cita se hayan dado esos encuentros tan necesarios para que verdaderamente se dé esa transición, esa transmisión necesaria entre el laboratorio y el mercado, que es lo que termina de dar sentido a vuestro trabajo. Porque, quién sabe, tal vez el próximo unicornio con el que sueña el mundo empresarial está ahora mismo en esta sala. Puede que se encuentre incluso entre los tres nominados y nominadas a los premios que entregamos hoy. Tal vez entre los nominados como Mejor Proyecto Colaborativo Sinaí, donde tenemos nada menos que seis proyectos de áreas tan dispares como la salud, la construcción o la realidad aumentada. Lo más relevante es que detrás hay investigadoras, hay investigadores de hasta nueve entidades diferentes que colaboran entre sí para sacar todo esto adelante. Todo un ejemplo de cooperación que, creo, marca el camino que debemos seguir aprovechando para esas sinergias que se generan entre unos y otros. La categoría Mejor Proyecto Estratégico S4 habla de futuro y habla de excelencia. Todos y todas las presentes estaréis de acuerdo conmigo en que el éxito proviene de la especialización y, en ese sentido, Navarra tiene muy claro cuáles son sus fortalezas. Movilidad, alimentación, salud y sostenibilidad. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora y todo lo que consigamos a partir de aquí vendrá gracias a proyectos como los siete nominados hoy a esta categoría. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernoa.